El delantero portugués Cristiano Ronaldo ganó por segunda vez consecutiva el Balón de Oro y tercero en su carrera, premio otorgado por la FIFA al mejor jugador del mundo. Cristiano Ronaldo arrasó las votaciones con un total de 37.66% de los votos, en segundo lugar el argentino La Pulga, Lionel Messi con el 15.76% y en tercero el portero alemán Manuel Neuer con 15.72% de los votos. El delantero del Real Madrid cerró hace un año de ensueño en el que ganó con su equipo la décima Champions League y fue el máximo goleador de la competencia con 17 goles, que es la mayor cantidad anotada por un jugador en una temporada en competencia europea. Debe mencionar que el astro portugués consiguió 61 goles en 60 partidos con el Real Madrid en el 2014. Asimismo, el mejor entrenador del año fue para el alemán Joachim Lov, quien llevó a la selección alemana a ganar su cuarta Copa Mundial en Brasil. De esta manera, en total fueron 181 directores técnicos, 182 capitanes de selecciones nacionales, 181 miembros de los medios de comunicación que participaron en la votación del Balón de Oro. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.